Amigos, gracias por continuar con nosotros, está en el estudio el congresista Rubén Hinojosa. Congresista, hablábamos antes de irnos a la pausa de un programa que apoya mucho, que es el Texas A&M Colonial Program. ¿Qué es y en qué consiste? Ese es un programa que ya celebró su 25 aniversario y lo comenzaron una señora doctora, Aida Acuña. Y precisamente ahí vemos el pin que traía puesto. Sí. Ajá, cuéntenme. Que lo lograron en combinación con la Universidad de Texas A&M en College Station, de venir a las colonias, ya entrenaron a las señoras que van y tocan la puerta, dos trabajan en par y le ayudan a las familias a mejor utilizar los servicios que hay del Estado y del gobierno federal. Por ejemplo, educación. ¿Qué es lo que hay para pre-kindergarten? ¿Qué hay para que puedan tener la oportunidad de tener literatura para leer y aprendan a escribir? Tienen preparación para que estén listos los hijos para matricularse a los colegios, a las universidades. Todo eso es de mucha importancia para que las familias estén bien preparadas. Pero eso de educación me recuerda de la importancia para los veteranos. Sí, correcto. Porque ya vinieron muchos miles de veteranos de Irak el último día de diciembre 20 con 11. Es una nueva generación de veteranos ya. Entonces, a ellos también se merecen la educación, como llamaban en la Segunda Guerra, G.I. Bill. Y yo, como presidente del Comité Subcommittee on Higher Education, logré mejorar esa legislación donde la esposa del que viene de veterano ya terminándose la guerra de Irak, también la esposa puede ir al colegio con todos los beneficios del G.I. Bill. También tienen otros proyectos que les ayudan con préstamos y lo que se necesite para que los dos puedan ir al colegio. Pero también, con mucha importancia, los veteranos para nosotros los respetamos mucho. Yo he trabajado con ellos desde que me eligieron de congresista y me pidieron ayuda para que tuviéramos un cemeterio para los veteranos que ahora están en misión. Me pidieron que les ayudara para que pudiéramos tener un nursing home para los veteranos. Ya lo tenemos en McAllen. Pidieron ayuda para que tuviéramos un Veterans Hospital. Y ese fue el más dificultoso porque comenzaron hace 40 años cuando estaba Lloyd Benson de congresista y el señor de la Garza de congresista. Y estuvo muy difícil porque el Congreso no quería apoyar el dinero. Pero ahora ya se consiguieron 40 millones para el edificio que está en Harlingen y 10 millones para el equipo. Y lo único que nos falta es el cuarto de emergencia y 30 camas. Y eso ya introduje la legislación para la segunda fase y que muy pronto lo vamos a conseguir. Y le vamos a poner South Texas Veterans Hospital. Estoy trabajando con ellos para que se nos logre eso. Pero para ellos dicen que es muy importante que se registren con el condado aquí de Hidalgo, donde tenemos el director para los veteranos. Porque entre más estén registrados es más fácil que pasar la legislación. Por supuesto, hay mucho más apoyo. Vamos a hablar también de uno de los temas y esa es una tremenda noticia porque ya vemos que el proceso para que se dé la aprobación final está mucho más cerca. Pero hay algo también que es muy importante y un temor que se ha generado entre los adultos mayores. ¿Qué va a pasar con el Seguro Social? Pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tocar precisamente el tema del Seguro Social. ¿Qué está pasando? ¿En qué situación está el Seguro Social? ¿Y qué es lo que podría pasar? ¿Y qué se está haciendo a nivel federal para que no se vayan a ver afectados aquellos que esperan ver su jubilación apoyada por el Seguro Social? Y quiero incluir el Medicare y Medicaid. Cuando regresemos, amigos, estamos conversando en La Frontera con el congresista Rubén Nojosa. ¡Gracias!